Un perro de raza Beagle dentro de una jaula. El suelo es de listones de plástico verde con ranuras. El animal mira a la cámara y tiembla con todo el cuerpo. Tiene un número 5 dibujado en la frente, que está rasurada. Está extremadamente delgado, se le notan todas las costillas y la cintura es exageradamente estrecha. Se mantiene a duras penas de pie, gira con debilidad. Hay un charco de sangre justo debajo del animal. El animal gime y trata de gritar. Vemos sus ojos, está aterrorizado. Vemos el cuello del perro y cómo introducen algo en su nariz. Mira la cámara. Todo el cuerpo le tiembla, la expresión de sus ojos es indescriptible. A continuación saca al perro de forma muy violenta agarrándolo de la piel del cuello. La cara del animal está totalmente desfigurada por la propia forma de agarrarlo. Lo agita arriba y abajo. Lo mueve hacia adelante y hacia atrás. Como un muñeco. La otra persona con guantes amarillos pincha la oreja con una aguja. Hijo de puta, dicen. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. En el momento de la inyección, el perro se revuelve de forma brusca y grita de dolor. Prácticamente no pueden sujetarlo. Me cago en el puto perro, dice alguien. Se oyen risas. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. El animal se mueve y la aguja le desgarra la piel. Gracias.